Antes de que se me olvide, como con el video de los héroes nunca pierden, creo que así le puse al video Quiero agradecer a Duelings Community por prestarme su cuenta por enésima vez Y para que sepan que no, no, no es mi cuenta, cada vez que vean chino, DT, es porque es la cuenta de Duelings Community Y su canal y todo lo demás va a estar en la descripción, ¿ok? ¿Quedó, quedó, quedó claro? Espero que sí No, 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 no se llama chino porque tengo peluchino y DT porque sea de DT, no, 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 nada de eso Simplemente me prestan la cuenta porque soy free to play y esta cuenta es un poquito menos free to play Pero bueno, vamos a ver el deck Tristemente este es el deck y digo tristemente porque ocupas comprar tres veces el deck de estructura de este hombre Pero solamente porque hay tres beyond, igual si tú quieres puedes poner dos No pasaría mucha, no habría mucha diferencia y puedes poner otro decider sin problema Es, es válido, es válido Pero bueno, ¿cómo es que funciona este deck? Es bastante sencillo, la verdad es que no Es bastante complicado, al principio yo me tardaba como media hora en cada duelo Porque estaba leyendo los efectos de cada carta Pero al principio, una vez, al principio sí es como que complicado de entender los efectos Pero una vez que los entiendes, ¡pup! Está con ganas esta madre Y es rapidísima, es brutalmente rápida De hecho debería haber un deck de exodia con estas madres porque son muy rápidas Pero bueno Aquí lo que, pues, queremos es Queremos tener a Celestial y a Dreamer en el cementerio V-V-V-Bion Siempre le digo V-Bion Pero bueno, V-Bion es para mandar a Dreamer o a este wey O si quieres la polimerización a este mismo wey al cementerio Y pues te traes una carta de polimerización activando ya su efecto Y pues bueno, esta carta es para activar Destiny Calling Que es lo mismo que Rascacielos pero para Héroes del Destino El Fire Formation, pues obviamente para evitar, pues, trampas exclusas o para evitar la pared de disrupción Y pues el Zinsen Hook es para lo mismo Este deck yo me enfoqué como los dinosaurios Son funciones fuertes Que pues si tu oponente no puede usar las cartas que coloca, pues bueno, tú serás el campeón Y pues bueno, eso sería todo lo que tengo que explicar de este deck Probablemente con el video se va a ir explicando solo los combos, espero Y si no, pues siempre me puedes preguntar en un hermoso comentario Así que, te dejo con los clips Que los disfrutes Y que no se te olvide que esta no es mi cuenta Me la prestaron porque yo soy free to play Espero si... ok, si está grabando Bien, bien, si le di, si le di a tiempo Le di justo en el segundo en el que empezó el duelo, eh Porque soy un crack Vamos, segundo, no importa Venga, dámelo todo Balance, equilibrio Mira ese Vivion O sea, nada más pongo dos polimerizaciones para no empezar con una Y maldita sea, ahí hay una Pero está bien Ahorita robo la otra para que no vuelva a pasar A menos que robe la otra, claro está Mira, Bullins Muy interesante, me gustaría robar una carta para poder deshacerme de sus cartas colocadas Sería muy bello Tal vez un Zinzenju aprovechando que son dos Pero ya veremos Mira Bullins, luego, luego Y el cementerio Nice Y tenemos un Destiny Hero Es para destruir cartas colocadas Me parece bien Vamos a mocar a este vato Y vamos a mandar a Dreamer Para proteger a nuestra fusión Que estamos a punto de hacer Divine Grad No problema Bueno, si hay un problema Pero no muy grande Ok Vamos allá de estos modos Igual ya tenía una polimerización Gracias al señor Mira, me gustaría mucho irme por Trinity Pero me voy a ir por este otro wey Nada más Por el efecto que me ayuda a deshacerme de este wey Y mandar a un Dreamer al cementerio Si no tiene una esclusa Vamos hacia adentro Y lo voy a hacer de una vez Para protegerme en caso de que tenga una pared o algo así Me protejo de una vez Dreamer, Dreamer, Dreamer Aquí estás Excelente 2800 de ataque Eso significa que incluso una pared Me la suda No quiero usar a Dreamer Adiós Popó Y estamos El siguiente turno Es el turno Él no tiene nada Yo no tengo nada Pero yo tengo un efecto increíble Es el cementerio Que me permite robar dos Amigo Tú que te acabas de suscribir Estás por ver este repollazo Ok, coloca Me parece muy bien Y se rinde Invencibles wey A ver hijo mío ¿Qué tenés pa' mí? Ok Un japonés Que no sé cómo le hizo para dejar de jugar Y que no le marcaran los rangos Pero está bien No pasa nada Yo confío en tu legitimidad Ok No hay Vivion Pero tenemos a polimerización Y algo para Es que aquí lo que importa Es fusionar Fusionar Y mandar a Dreamer al cementerio De hecho Quizás No sería tan mala idea Poner a los dos Malicious Y tener un Dreamer Nada más Y deshacerme de Decider Porque Decider nunca lo uso en mi vida Ok, colocamos esa wea No sé qué sea esa carta Vamos a probarla Vamos a invocar a Celestial Porque no quiero activar el efecto De Decider Parece ser que es una pared A priori es una pared Así que vamos allá Si es una pared No quiero obviamente Tener estos dos Monsters No quiero tener dos Monsters En el campo ¿Sabes? Prefiero tener uno solo Ok, tampoco es una Exclusa Vamos allá Lo bueno es que puedo activar El efecto de este wea En el cálculo de daño Ok, igual Igual ¿Y sabes qué puede ser? Me la puedo jugar a decir Que es Un derecho de nacimiento Mil años wea Se tardó para Decidir si activar el efecto De un Monstro Que tienes que activar Este efecto a huevo Aunque no es pregunta wea Se debería activar Solo y fast Pero bueno Lo importante es que tenemos A Celestial En el Cementerio Así que en el siguiente turno Robemos lo que robemos Vamos a robar dos cartas Venga Saca ese derecho de nacimiento Que yo sé que es Y mira Va a ser un derecho de nacimiento Y yo voy a robar Mi super ¿Cómo se llama esta cosa? Mi ciclón cósmico ¿Cuánto? Me la juego wey ¿Cuánto? Ok Coloco una carta Uf men Si terminas tu turno Rip tus dos cartas Adiós popo Bueno Me estoy emocionando mucho A ver Ok Es un monstruo Me imagino Que tendrá El supervisor Por supuesto que lo tiene Siempre lo tienen Siempre lo tienen Y se va a traer el Dark Storm Dragon Se va a deshacer de esto Pero no me interesa Porque también se va a deshacer De los suyos Iban a ser Wild Tornadoes ¿No? Y adiós popo Ok Se viene el Dark Storm Dragon El Dark Storm Dragon Adelante, adelante Como quiera me lo va a destruir No tengo por qué encadenarlo Ah y con el Super Vice Revió otro monstruo Excelente Claro que sí Creo que el problema Es que no tengo suficientes Ah pero voy a mandar a Dreamer Al cementerio Olvídalo Estaba pensando en que Probablemente si descarto a mi Decider No tenía suficientes Monstruos Heroes del destino Como para que tuviera El mismo ataque O O más Pero si mando a Dreamer Al cementerio Me vale caca todo ¿Qué? No activo el efecto de este wey ¿Por qué hijo mío? ¿Qué te pasó? Mira acá el culo de daño Allá vamos Aquí no me puedes activar En nada Damos a este imán Y a Dreamer Obviamente Y se va a ir Déjame ver A cuánto se fue 2000 No alcanzo a ver Pero lo voy a activar por seguridad Por uno wey No era necesario Pero bueno Igual pilla como un campeón El Dreamer ya me lo puede destruir Ya desperdicié su efecto Pero no pasa nada Creo que ya más lo empiné O sea No puedo hacer nada ¿Sabes? Las cartas que tiene aquí No las usó Pero bueno Las puedo utilizar ahorita A lo mejor Si es un derecho de nacimiento Y va a revivir No, no ¿Para qué lo revivir ahorita? No le sirve nada Ok Fase En phase Fase final ¿Será? Esta no me la puedo encadenar Pero esta sí Y esta es la que yo creo Que es un derecho de nacimiento ¿Lo es? ¿O no lo es? Jejeje Yo lo sé todo carnal Yo lo sé todo Ok Revive a su wea esa No me importa Robo el ciclón cósmico Tal cual como lo predije Por supuesto que sí Eh Mira Lo voy a colocar porque tengo Para robar dos cartas No No se lo voy a mandar a ningún lado Porque me da igual Sé que en cualquier momento Puedo Deshacerme de eso Y ya está Mira Aquí tengo otra fusión Así que Vamos A darle De hecho Si aquí Saco A Trinity Gano Y se vería Más Mamoncito Y más chido Vamos por Trinity Trinidad Ven a mí Ven a mí Señor Trinidad Jeje Ok Porque este wey Cuenta como un monstruo Héroe elemental Entonces vamos Vamos a hacer a Trinity Dudo mucho que de verdad Esto sea algo Y si lo es O sea si es un Kuribo O bueno Pillaremos Pero no pillaremos Me gustaría también Escuchar las Las líneas de voz Pero A ver No tiene Kuribo Que tristeza No Si están chidillos A ver Hijo mío Necesito Enséñamelo todo Bueno no Escucha muy mal Pero Enséñame tu Tu deck Para poderle ganar Ya no sé ni Qué estoy diciendo Pero Grift ¿Quién usa esa habilidad? Grift Con Siberangeles What? What? ¿Qué? Ok Celestial Me gustaría Intentar ir por un Ya ganamos Ya gané Ya gané Ya gané Si su habilidad No se activa Ya gané Si su habilidad Se activa Él me gana Si Si su habilidad Hay Creo que la probabilidad Es 1% Si se activó Hemos pillado Hemos pillado Hemos pillado Su habilidad Lo salvó Por burlarme Me lo merezco Saca esa Dakini Y déjamela caer No Me lo puedo creer Si ya Empinado Eso es Dakini Eso significa Dakini No Puede ser posible ¿Por qué? ¿Cómo es posible? La probabilidad Es muy baja De que eso se active Se viene Joy con 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 valor Al meta ¿Qué pedo? La probabilidad Es muy baja ¿Por qué? Ah No puede ser No puede ser ¿Para qué me burlaba? No y aparte es lento El güey Ok ¿Por qué te traes Un Ah Porque no has invocado Ok Ya Ya estaba pensando En que la había cagado Pero no El que la cagó Soy yo Por burlarme de él O por jugar tan así O sea Obviamente podría jugar Con Drill Drank Y jugarle más tranquilo Porque estoy más a salvo ¿Sabes? O podría haberme traído La otra fusión Porque esto no lo necesito Lo podría descartar De De Pero Detalles Pequeñísimos Ok Ah O sea Oh Él lo lleva Ok Entonces este hombre No lleva Eh No lleva ¿Cómo se llama? No lleva Zafiras Bien por usted Jovenazo Su habilidad Le dio la victoria Espero Me No 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 vuelvo a burlarme De las habilidades De mis oponentes No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Oh Güey Tengo como Mil Mil años Sin dormir Bueno No mil años Pero Es buen momento Sería buen momento Para ir a dormir Pero no Yo estoy grabando Porque Porque tengo como Dos semanas sin grabar Todo lo que han visto Han sido puros repollazos Por eso No había tenido tiempo De grabar Ok Ristad Y eres Aromages Contributo a los condenados Que chuchas Y dark cores Ok Colocas Me parece bien Tengo miedo Sinceramente Si tengo miedo Ok FeelsBatman Es lo único malo De esto Que puedes robar Puros monstruos Pero después lo piensas Y dices que De todas maneras Tus cartas No te defienden Entonces Te da igual Vamos a mandar un Vivion Apreciendo que ahora Si tenemos tres Porque en mi cuenta Usaría dos Porque soy free to play Pero esta cuenta No es free to play Así que bueno Vamos a aprovechar el bug Nos traemos la glossy Obviamente Tengo los tres Celestials Pero no No los voy a usar Voy a No, no, no No debería Porque Si moco este vato Es un desperdicio La verdad Uff Que tentador Que tentador Pero no No lo hagas No lo hagas Yo voy a tirar Este vato Y este otro vato Si voy a tirar Obviamente Un Celestial No es exclusa No es exclusa Excelente Voy a mandar de una vez El Dreamer También Para defenderme Por si acaso Y vamos a Mandar también Ah Los puedo mandar De mi mano Pero no No quiero Si debería La verdad Vamos a mandar El Decider Muy Decider Inútil Y vamos No me mates Ok Eso es para Activar su efecto Y ponerme en defensa ¿No? Ok Ahí Cat Jam Oye Que buena defensa Y aparte Te sube vida Chido por el Desventaja No hay desventaja Esa es la desventaja El maldito Dark Core Pues mira Voy a activar Ese efecto Nada más Para aumentar La probabilidad De robar Dos cartas El siguiente turno Nada más Por eso Y voy a mandar Al Dreamer Porque tampoco Lo quiero robar No me sirve de nada El Drill Drank Si Drill Drank Si me sirve Ok Va a cambiar La posición De ese mismo monstruo Y me va a violar ¿Verdad? Ok Drill Drank Si me viene Perfecto Drill Drank Cosmic Cyclone Esto no me sirve Tanto Pero mira Puedo robar dos Que es lo bueno Lo malo es que Ya invoqué Así que si me sale Este ¿Qué cartas puedo mandar? Ok Tengo para mandar El Decider Creo que el Vivion No se puede mandar Creo que se llama Vivion El que trae la polimerización El Vivion no se puede mandar Ok El Decider Porque es inútil Robo dos Y aquí está el Drill Drank Que me hubiera unido Genial Hace un turno Destiny Calling Para poderle ganar A su Arrow Mage Y ¿Qué coño hice? Ah Le puedo destruir el campo Si es cierto Jejeje No me acordaba De ese efecto Siempre se me olvida Porque Siempre uso este vato Para mandarlo al cementerio No No Adiós Y no recupera mil Y ya no tienes cartas En tu mano Jejeje Lo malo es que No, no hay nada malo No tiene forma alguna De quitarme mil setecientos En este turno Perfecto Lo malo es que Él sí tiene mucha vida Drill Drank Perfecto Perfecto Drill Drank Significa doble invocación Y justamente Tengo este otro vato Hola Y adiós O sí O sí D Heroes Son la leche Son la hostia Son No, no sé qué son Pero están Están chidos Sí molan Sí molan Pero Están cariñositos Voy a ver Si consigo un mejor Último duelo Ya Ya lo tengo Pero Si este es mejor Es mejor, ¿verdad? Jejeje Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal nos va Esperemos no pillar Esperemos Porque podemos Dude Standby Ok Oh mira Pues puedo mandar a Dreamer con esto Y robar de una vez ¿Sabes? Oh boy Oh boy Oh boy Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Me mola Ok Vamos por la polimerización Y creo yo Que aquí termina mi turno Muy buen primer turno Tenemos un ciclón cósmico Tenemos ya Una fusión lista Y tenemos una carta Como bait Para que nos ataquen Y si nos atacan Sacamos a Trinidad Y Tobago Jejeje Bueno no Pero traemos a Trinity Aunque Dull Standby No me da mucha confianza Ojalá hubiera tenido mi Oh No me digas que eres un deck mill Ni pedo Pero me imagino que si Ah mira Le di a la pared Uff Fire Formation Fire Formation No me falles ahora Necesito Mi Queridísima E increíble Si de ahí fusionar Aquí estaría robando dos Necesito mi Sing Senju Con mi Sing Senju Me proclamo campeón Ok vamos a hacernos De esta cosa Y de esta cosa Que te parece Y luego invoco a Drill Drank E invoco a los dos Te parece bien No me convence Me huele a pared Lo que tiene ahí Porque no es activable No se que hacer Vamos a atacar así Pelón Mira ahora si es activable Me huele a esa pared Uff No 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 Pero si me huele a pared Quiero mi Sing Senju No mi Fire Formation No ok Fire Formation Sing Senju Lo malo es que ya sabe que lo tengo Y probablemente juegue alrededor de él Así que recaigo en mi ciclón Este es el segundo Me hubiera tirado un parote Pero brutal Mira ves Está jugando alrededor de Sing Senju La desgracia de infeliz Feliz Otra polimerización Es que si invoco Me voy a poner la pared Chavo Y no me quiero comer una pared Ya me la comí Por mi está mejor La neta Porque no lo estoy destruyendo Aún Y ya puedo hacer a Trinity Y si Trinity puede atacar a 3 Y le puedo bloquear todo su campo No voy tan mal Ok Por supuesto que sí Te voy a Así me cueste Bloquearte una Que ya te había bloqueado No me importa Aquí es donde tengo que traer a Trinidad Y Tobago Ok Venga Trinity para deshacerme estos dos ¿Y cómo le quito 4 mil puntos? Madre mía Aunque Puedo agarrar a este vato Pero no tengo otra polimerización Pero puedo robar dos Pero creo que ya no tengo No Nada más puedo hacer dos fusiones En todo el duelo Si agarro a ese vato Puedo agarrar Ok Para Trinidad Este y este ¿No? Pero ya no tiene que hacer a Trinity Porque si ataco con este Que tiene daño de penetración Todos tienen 1.600 Este güey tiene 1.200 Pero me puede subir al ataque Me lo quedo Me lo quedo Si voy a traer a este güey Pero me voy a llevar a este vato A este vato Y a este vato Ok Todo bien aquí Todo bien hasta aquí No quiero activar ese efecto Tengo Este desde hace más de un turno ¿Verdad? O sea Ya lo puedo activar Quiero creer Porque quiero bajar a este güey Y activarlo Y Lo que sea Lo puedo descartar Y si robo un ciclón cósmico Ya me lo saqué Ok ¿Ciclón cósmico? No hay ciclón cósmico Pero no importa Voy a activar mi habilidad De momón Nada más Y bueno Si no ganan este turno Voy a pillar Como un campeón Porque adiós De mis tres últimas Y ahí estaba el ciclón En el último Ok No De buenas que no fue el otro güey Lo bueno es que están todos En el cementerio güey Su efecto está con ganas Y casualmente tengo Dos Me sudó Pero lo logré Gracias por mandar Mis monstruos Al cementerio O Gracias por ver el video.